Y Antel presentó en Punta del Este el nuevo celular iPhone 5. El evento tuvo lugar en la discoteca Ovo del Hotel Conrad. Hasta aquí llegaron decenas de invitados especiales, clientes y prensa nacional. Diego Forlán y la presidenta del ente fueron los encargados de mostrar al público y la prensa los dos modelos de iPhone 5 que comercializará Antel, el iPhone 5S y el 5C. Nos sorprendió mucho la reserva web. Hay miles de reservas. ¿Más exactamente? Miles. ¿De cada 10 uruguayos cuántos tienen celulares de Ancel? Bueno, en realidad de cada 10 uruguayos hay 150 celulares. El 48% de eso, de cada 100, 150, ¿verdad? El 48% de eso es Antel. Tenemos más de 2 millones y medio. A junio de 2013, más de 2 millones 460 mil. Estas metas cumplidas, dijo Coche, se reflejan también en la nueva alianza con la empresa fundada por Jobs y la consiguiente inauguración de la primera red LTE 4G del país. Hemos multiplicado por 20 la banda ancha del Uruguay, que era 1,06 en el 2009, es 22,1 al año pasado. Hemos multiplicado por más de 2 la cantidad de radiobases, por más de 4 veces y media la radiobase de tercera generación celular. Hemos multiplicado por un número mucho mayor que 2 la cantidad de hogares conectados a Internet. En esta ocasión se informó que para conseguir estos nuevos equipos de Upper, ya se inició el registro en la página web de Antel, para agendar fecha y hora del retiro.